La Balacera A Tico y la dan, allí en esta mira, amanece un beso, hoy tirai pa'arriba A Tico y la dan, allí en esta mira, amanece un beso, hoy tirai pa'arriba A Tico y la dan, allí en esta mira, amanece un beso, hoy tirai pa'arriba A Tico y la dan, allí en esta mira, amanece un beso, hoy tirai pa'arriba A Tico y la dan, allí en esta mira, amanece un beso, hoy tirai pa'arriba La Balacera La Balacera La Balacera La Balacera Gracias.